El pájaro intenta alcanzar al pájaro que vuela con su nombre. El mar a esa línea donde pierde el conocimiento. Ninguno retiene su superficie. ¿De qué no estamos hechos? La forma existe hasta que halle la salida. Los límites viajan. La creación no ha comenzado todavía. La creación no ha empezado todavía. La creación no ha empezado todavía. Gracias por ver el video.